¡Azul! 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 Buscaré un lugar en la tierra Para sepultar mis ilusiones No se opongo como te sorprendo Y llorando en esta vida El amor te guardé para ti Con traiciones tú lo mataste Eso y last ¡Sol! La-i-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-e-e-ah! Y saliendo bailando, y saliendo no saliendo, y llora Y cheque por ahí, estás llorando por mi amor, ¿por qué? Para Mari, para Tania y para Madre, aquí en la bonita guancayo, arriba Para los agonarios de la familia Cipriano Bueno, Miguel Por los caminos de aquel perrito, voy caminando en busca de ti Por los caminos de aquel perrito, voy caminando en busca de ti Siempre me dices que hagas su tiempo, ya está llorando por mi amor Siempre me dices que hagas su tiempo, ya está llorando por mi amor Cuantas promesas e ilusiones, se los he muerto, se los por ti Tantas promesas e ilusiones, se los he muerto, se los por ti Tú me duraste a amarme siempre, pero te fuiste con otro amor Tú me duraste a amarme siempre, pero te fuiste con otro amor Tonto corazón, te dejaste engañar Si sabía que era tramposa, te dejaste engañar Tonto corazón, te dejaste engañar Si sabía que era chavetera, te dejaste engañar Si sabía que era piraña, te dejaste engañar Tonto corazón, te dejaste engañar Recuerda el momento que te conocí Recuerda el momento que te conocí De tus lindos ojos, yo me enamoré De tus lindos y labios, yo me ilusioné Ayer por la tarde, te he visto pasar Ayer por la tarde, te he visto pasar Tú no la has perdido, te juro mi amor Tarde o temprano, volveré Por mí ¡Eita! Buena visita popular lucho Cristian Praganti y su marcha bonita Para las familias Cipriano Regresa, familia Ya no me hagan Ya un jaipe Vamos a mamar a la cucha Y has herido todo a mi corazón Que tristeza ya que haces mis ojos Y yo sufriendo, sintiendo por dentro Y llorando porque me dejaste Regresa mi vida, regresa Regresa mi amor y te esperaré Regresa mi vida, regresa Regresa mi amor y te esperaré Para las paradas 101 Para Shorty Chalazán, Chocha, Vanessa Chalazán, Chocha, Vanessa Chalazán, Chocha, Vanessa Y lai 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 laa Oh no 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 Oh no no Oh no no Si Mivelito Producciones Recontras a colar